Este es un primo rico y suave va a bailar, suave va a bailarla así Con tu pareja linda suave, suave va a bailar, suave va a bailar Cuando tú bailas suave tu cadena me arrebata y me desprena Y cuando vas de linda que se rueda en lo peces a cualquiera Verás tu cuerpo al bailar, tu cabello sos un ideal Verás tu cara tan linda que todo te inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la tonja, el rap y la salsa me pongo a desplazar Este es un primo rico y suave va a bailar, suave va a bailar, suave va a bailar Con tu pareja linda suave, suave va a bailar, suave va a bailar, suave va a bailar Desde hace tiempo quería invitarte para que baile suavecito Porque bailando, nena, tú me gustas y es que va a ser muy bonito Verás tu cuerpo al bailar, tu cabello sos un ideal Verás tu cara tan linda que todo te inspira y pone a suspirar Y cuando bailas la tonja, el rap y la salsa me pongo a desplazar Y cuando bailas la tonja, el rap y la salsa me pongo a temprar Este es un primo rico y suave va a bailar, suave va a bailar, suave va a bailar Con tu pareja linda suave va a bailar, suave va a bailar, suave va a bailar